Aline Hernández, inconforme con la bioserie de Gloria Trevi, la acusa de siempre cambiar su versión de la historia. Ella soy yo, es el nombre de la serie que relata la historia de Gloria Trevi y que ha generado mucha expectativa, sobre todo entre sus fans, ya que a través de ella contará su versión de la historia con Sergio Andrade, en la que desafortunadamente muchas jóvenes se vieron perjudicadas, como fue el caso de Aline Hernández. La bioserie de Gloria Trevi, Ella soy yo, empezó a transmitirse por VIX hace dos semanas, por lo que era de esperarse que, las personas involucradas en este asunto compartieran su opinión al respecto. Una de las primeras en reaccionar fue Aline Hernández, quien a través de sus redes sociales compartió el siguiente mensaje, no, ella no soy yo, yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público, no, ella no soy yo. Para la conductora del programa Al Extremo, Gloria Trevi sigue cambiando su versión de los hechos para salir bien librada y así quitarse parte de la culpa, que, según ella, le corresponde. Aline Hernández en 1998 lanzó su libro titulado La Gloria por el Infierno, donde plasmó todos los momentos difíciles que vivió al lado de Sergio Andrade y despotricó contra la intérprete de pelo suelto, culpándola también por todo lo relacionado al clan. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.